Bien, Ezequiel, buenos días para todos. Bueno, cuéntenos acerca de la impresión que vivió ayer en esta Convención Nacional de Alternativa Federal. Sí, en realidad es el Congreso del Frente Renovador, que es un partido que tiene representación a nivel nacional. Fueron figuras políticas de todo el país, senadores, diputados, intendentes, concejales, y militantes de todos los rincones de Argentina, y se realizó un Congreso que en definitiva habilitó a Sergio Massa a tomar la decisión de hacer un gran frente opositor para ganarle a Macri, y en ese sentido el Congreso aprobó por unanimidad esa opción. Así que bueno, ahora en el proceso de unidad que se planteó, todavía falta camino por recorrer. Yo creo que la unidad se llega a través de acuerdos, y hay intenciones de unidad que van a depender de los distintos acuerdos políticos que se hagan de acá en más, y bueno, y por último los lugares y los candidatos que van a representar ese acuerdo y esa unidad. Mauricio, cuando se habla de trabajar juntos, cuando ayer Massa habló de trabajar juntos, una nueva mayoría, bueno, un nuevo frente opositor, ¿también es un guiño al kirchnerismo? Yo creo que es un guiño más que nada a crear un gobierno de otras características, consolidando un frente opositor, que no solo incluye a fuerzas de comunidad ciudadana, por supuesto el partido justicialista, en este caso el frente renovador, y otros partidos que también vienen del campo nacional y popular, y entendemos que la manera que podemos lograr consensuar a toda la oposición y terminar con este gobierno a nivel nacional, provincial, y bueno, y cada cual en su distrito. Digo yo porque no encaja por ahí la figura de Sergio Massa, que siempre fue crítico, más allá que haya sido funcionario de Cristina Kirchner, pero siempre fue crítico, por lo menos si había sumado muchos adeptos, por ir por la ancha avenida del medio, ¿no? En contra de Macri, en contra de Cristina, que ahora se unan, bueno, con el kirchnerismo, no sé cómo caerían en el electorado, digo yo. Mira, yo creo que el frente renovador es un partido, como te decía, que tiene representación a nivel nacional, que es un partido que tiene votos, y que lo ha demostrado en cada una de las elecciones que se presentó, más o menos, pero siempre ha tenido un caudal importante de votos, y creo que en la conformación de un frente opositor, el espacio del frente renovador suma, hay otros espacios que ya están trabajando juntos desde hace más tiempo, y que consolidan un núcleo de votos que ya está afianzado, digamos, como son Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista, Forja, el Partido de la Victoria, y otros partidos que conforman ese espacio, y yo creo que la presencia del frente renovador, junto con otros actores, va a servir para sumar, porque el partido que lleva nuevos votos a ese espacio, creo que es el frente renovador, y eso lo ha demostrado en cada elección que se presentó. Todavía no ha dicho si va a mantener la alianza con la alternativa, o si se va a acercar al PJ, ¿no? ¿No quedó claro eso? Bueno, lo que sí quedó claro es que para poder tener un buen resultado en las elecciones, está la necesidad de hacer un gran frente opositor. Con todos los que puedan acordar, con todos los que puedan venir, porque las críticas para el gobierno de Macri fueron casi unánimes de todos los expositores, y bueno, el objetivo más grande del frente es tratar de, primero, coincidir en un programa de gobierno, y después que esa coincidencia, que ese acuerdo, lleve a una gran unidad para derrotar a Macri. ¿Por qué en las encuestas que uno mira, que bueno, son públicas, que andan dando vueltas en todos los medios, no sube la tercer figura? O sea, el tercer candidato, cuando Macri y Cristina tienen tanta imagen negativa, ¿no? ¿Por qué no se consolida la tercera opción, que en este caso Massa o La Baña podría ser una de ellas? ¿Por qué es todo River o Boca, Boca-River? Mira, yo creo que en las últimas elecciones eso quedó demostrado en las urnas. En Córdoba únicamente, ¿no? En Córdoba, digo. Sí, pero también hubo algunos ejemplos en las provincias donde se pudo confluir el Partido Justicialista con otras fuerzas afines, y bueno, y se lograron victorias importantes hasta ahora en todas las que se dieron en el provincial, y bueno, por ahí ese ejemplo nosotros debemos replicarlo en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los distritos y a nivel nacional. Creo que eso está demostrado, que por lo menos en las provincias ha dado resultado, y bueno, ahora hay que sentarse primero a coincidir en un proyecto político, que creo es necesario y es lo más importante, porque como te decía, para lograr una unidad primero hay que lograr acuerdos políticos y después lograr una unidad y por último a ver dónde se ubica cada dirigente para poder sumar y como dijo ayer Massa, para empujar el carro y lograr una victoria en octubre. ¿Cómo se va a armar aquí en Bragado, en lo local, Mauricio? ¿Ya tienen pensado algo? ¿Hay candidato? ¿Hay nombre? Mira, yo me recordaba a un compañero ayer una nota que hice el día siguiente a las elecciones legislativas de octubre, hace dos años, donde yo al otro día pedía un gran frente de unidad para tratar de tener una potencia electoral más importante. Y bueno, con todos los idas y vueltas y con todas las diferentes versiones y acuerdos que se han hecho, creo que estamos ahí a un paso de llegar a consolidar ese gran frente. Yo personalmente he planteado en la reunión del Partido Justicialista Local, del cual soy consejero, la posibilidad de que se forme una mesa de acción política que represente a todos los espacios, a todos los compañeros que han mostrado intenciones de ser candidatos y tratar de lograr una lista de unidad como primer objetivo. Así que estamos a la espera de la resolución del partido, seguramente en estos días el partido va a convocar, esperemos que se pueda conformar esa mesa de acción política, y bueno, empezar a conversar con los compañeros que han mostrado intenciones de estar encabezando este proyecto, y agotar hasta las últimas instancias para confluir en una sola lista que creo que es la que nos da posibilidades de recuperar el municipio en Bragado.